En Montería se conformarán unas comisiones integradas por la Secretaría de Educación y de Salud para verificar las condiciones en las que se encuentran los colegios previo al retorno a las aulas de los estudiantes anunciada para el 15 de julio. Ese es uno de los compromisos expresados en reciente reunión entre el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, y el presidente de la Asociación de Rectores de los Colegios Oficiales, Jorge Jiménez. El mandatario local anunció el giro de recursos para que las instituciones educativas adquieran más elementos de bioseguridad. Una vez retornen los rectores del periodo de receso, se realizará una nueva reunión para garantizar que esta nueva etapa de retorno de los estudiantes a las aulas se desarrolle de forma gradual y responsable. Igualmente, el próximo lunes se realizará una reunión del mandatario con representantes de la Asociación de Maestros de Córdoba a Demacor. Sobre la contratación del personal de servicios generales, se informó que se avanza en el proceso de licitación la contratación que permitirá que los colegios que no cuenten con personal calificado para estas labores puedan disponer de este servicio que será asumido por la Alcaldía de Montería. El estudiante que tenga una comorbilidad y que manifieste su interés de seguir con trabajo en casa podrá hacerlo, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas por los Ministerios de Salud y Educación. Los padres de familia tomarán la decisión frente a estos casos.